Bienvenidos, señor ministro, bienvenido al secretario de Estado. Señoras y señores, es para nosotros, para la Casa de América, un verdadero honor poder recibir hoy al ministro don Gustavo Santos, ministro de Turismo del Gobierno argentino. Es el primer ministro del nuevo Gobierno, el Gobierno Macri, que está en España, y por eso nos complace doblemente poder empezar esta presentación a los españoles de este nuevo momento de la vida política argentina, que esperemos que suceda con más visitas de otros colegas del Gobierno. En la mesa conmigo está el secretario de Estado, don Jesús Manuel Gracia Aldaz, que conoce personalmente al ministro y que lo va a presentar seguidamente, y el presidente de la Agencia EFE, don José Antonio Vera, que ha tenido hoy también la deferencia de venir para moderar esta tribuna EFE. La tribuna EFE, como saben, es un foro de discusión en el cual personalidades del mundo latinoamericano exponen sus puntos de vista y después se someten a las preguntas o sugerencias del público. Llevamos ya más de 60 sesiones y ha sido una oportunidad excelente para conocer las perspectivas de los diferentes países latinoamericanos a través de sus políticos o de personalidades relevantes. Sin más, a todos los de la bienvenida otra vez y paso la palabra al secretario de Estado. Gracias. Buenos días, señor ministro, presidente de la Agencia EFE, José Antonio Vera, director de la Casa de América. Señoras y señores, me pongo de pie porque creo que vale la pena en esta ocasión decir unas palabras introductorias que van a ser, desde luego, no van a ser ni objetivas ni neutrales, porque están teñidas por el subjetivismo de la amistad de más de 20 años que me une con Gustavo Santos. Y una amistad en la que hemos hecho muchas cosas juntos por Argentina y por España, por el entendimiento entre los dos países y quiero recordar la gran labor de Gustavo en la creación del Centro Cultural de España en Córdoba, que ha sido durante más de 20 años y es, desde hace más de 20 años, el centro cultural más activo en Córdoba, en el centro de la República Argentina y que ha sido también un ejemplo de cómo colaborar las entidades locales, las entidades gubernamentales, en un afán de conocernos mejor y de compartir y de desarrollar las actividades culturales. Gustavo Santos, el actual ministro de Turismo de la República Argentina, del gobierno argentino, es una persona que yo calificaría como un vendedor de ilusiones, es una persona que siempre es capaz de ilusionar y de ponerle corazón, ponerle entusiasmo a todo lo que hace y no solamente eso, transmitirlo a los demás y hacerlo con bonomía, con buena fe siempre y con ese entusiasmo que transmite a todas las cosas que hace. Ha sido director y subsecretario de Cultura de la ciudad de Córdoba, de la capital de Córdoba, es decir, que ha pasado por la actividad más cercana a los ciudadanos a través de la municipalidad y tuvo una labor importantísima en la transformación de Córdoba en esos comienzos de la democracia argentina en las que la ciudad se convirtió en uno de los elementos importantes de la transformación democrática del país. Ha sido también el ministro que llaman o el consejero que diríamos nosotros de Turismo de la provincia de Córdoba y eso ha sido un elemento importantísimo porque un país como Argentina, en el que, como dicen los argentinos, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, que alguien fuera de la capital pues haya podido poner otras provincias y otros lugares en el mapa ha sido fundamental y lo que ha hecho estos años en la Agencia de Turismo de Córdoba, no hay más que verlo en cualquiera de los recorridos turísticos de la provincia de Córdoba que podemos ver. No solamente ha hecho eso, sino que ha conseguido hacer buen vino. Cuando yo estuve en Argentina el vino de Córdoba era malísimo y ahora han tenido la bondad de hacer bodegas de gran vino en todos los en Calamuchita y en varios sitios de Córdoba, en Colonia Carolla, etcétera, que ha mejorado mucho la imagen de Córdoba. Y ahora le toca una responsabilidad fundamental que es la promoción del turismo de Argentina. Yo creo que, sin ser, digamos, políticamente incorrecto, pero creo que el mundo y España esperábamos a Argentina en la escena internacional. Han sido unos años en los que las circunstancias han hecho que Argentina tuviera una visión más introspectiva, una visión más pensando en lo que se decía vivir con lo nuestro y tratar de juntarse en unos círculos más restringidos por voluntad propia o posiblemente también por las circunstancias en las que se produjo el cambio de gobierno en el año 2001-2003. Pero yo creo que ahora es el momento en que Argentina tiene que salir al mundo, mostrar de todo lo que es capaz, ser un actor importante en la comunidad internacional. Creo que el gobierno que ha formado el presidente Macri es un gobierno precisamente vinculado para abrirse al mundo, para dar a conocer a Argentina, para contribuir a la solución de los problemas globales, para ser un actor importante porque Argentina tiene todo, tiene territorio, tiene población, tiene capacidad, tiene inteligencia y tiene una capacidad productiva y turística impresionante. Y esa es la labor que le toca ahora a Gustavo. Yo creo que, conociendo a Gustavo, lo que va a hacer es que de aquí vamos a salir todos a comprar un billete rápidamente para Argentina, para volver a Argentina, para conocer todos sus rincones y para hacer que lo que los argentinos disfrutan en este momento lo podamos disfrutar en otras partes del mundo. Así que, bienvenido, Gustavo, y es un honor para la Casa de América y para el gobierno español tenerte aquí y tenerte, como decía Santiago, como el primer ministro del nuevo gobierno argentino que nos visita, además, con ocasión de una feria tan importante como FITUR. Bienvenido. Un agradecimiento especial, querido Jesús, Secretario de Estado para la Cooperación y para el gobierno de América, de esta querida España y amigo de toda la vida. Un agradecimiento muy especial, José Antonio, en tu nombre, a la Agencia EFE. Un agradecimiento muy especial a la Casa de América, este lugar que nos integra, que nos une, que es una especie de embajada de aquel lado del Atlántico para los que tanto tenemos que ver con España. Un saludo muy especial quiero hacer a todos los ministros de Turismo de las provincias que me acompañan esta mañana. Quiero contarles que están conmigo el ministro de la provincia de Córdoba, la ministra de la provincia de Mendoza, el ministro de Tierra del Fuego, la ministra de Río Negro, el ministro de Salta, el ministro de Tucumán. Y también me acompaña el sector privado argentino, sus máximas autoridades, encabezadas por el presidente de la Cámara de Turismo y sus vicepresidentes, amigos del consulado. Esto no es casualidad que estemos juntos, autoridades nacionales y autoridades provinciales, no es casualidad que estemos juntos el sector público y el sector privado, porque no entendemos otra forma de trabajar el turismo ni nada, ni nada, en nuestro país, que no sea juntos, nación con provincias y sector público con sector privado. Corresponde, porque además fue un pedido muy especial que me hizo, antes de salir del país, el presidente Mauricio Macri. Sí, quiero transmitir a mi saludo a todas las autoridades españolas. Tuve la posibilidad de hacerlo con la reina Leticia ayer, tuve la posibilidad de hacerlo con el presidente Rajoy antes de ayer, tuve la posibilidad de hacerlo con el ministro Soria, tuve la posibilidad de dejarle su saludo a los miembros de la OMT, y hoy quiero hacerlo atensivo a todos los que están aquí, a todos los medios, a la prensa, a todos los amigos españoles, el saludo del presidente Mauricio Macri y del pueblo argentino. Corresponde que les diga que estas palabras que yo tanto agradezco de Jesús tienen un... y en esta consideración que hicieras, políticamente incorrecta. Debo decir que efectivamente la Argentina se ha convertido en otro país. Y sin ninguna evaluación especial del anterior gobierno, sí quiero decir que en Argentina se había producido un fenómeno que nos preocupaba enormemente, y era que se había fragmentado la sociedad argentina, entre unos u otros. Y si hay algo que puede dañar a una sociedad, eso es fragmentación. España la sufrió y cómo, en algún momento de su historia. Todavía hoy tenemos consecuencias. Las fragmentaciones de las sociedades son heridas profundas en las comunidades y que traen consecuencias que son insospechadas. Lo primero que sucedió en la Argentina cuando empezó este nuevo gobierno es que se definió claramente que era un gobierno para unos y otros. Un gobierno para integrar un país y un gobierno que se ha planteado algunos objetivos estratégicos que son fundamentales. El primero de ellos, el primer gran objetivo que nos mueve es el de pobreza cero. Todos dirán, algunos me decían, pero eso es posible, ministro. Es posible la pobreza cero. Y yo digo, seguramente no. Pero sí es extraordinario tener un faro, tener un horizonte que guíe cada uno de los actos de quienes tenemos que gobernar detrás de un objetivo que es desarrollo, productividad y generación de empleo. Pobreza cero no es más subsidios. Pobreza cero es más trabajo, es más desarrollo, es más productividad. Toda la energía de la Argentina se ha puesto detrás de eso porque en el fondo todo lo que tiene que hacer un gobierno es trabajar para su gente. Lo primero que me dijo el presidente cuando nos estrechamos las manos en el momento de aceptar el cargo de ministro fue, me dijo Gustavo, por la gente, por la gente, presidente. Y por la gente estoy aquí con mucho honor en la Casa de América. Otro gran objetivo será y es el de recuperar la calidad institucional de la Argentina, el de recuperar la Unión Nacional y nuestra seguridad jurídica. Estamos en muy pocos días de gestión obteniendo resultados que son muy positivos. Y muy positivos también para el turismo. Finalmente la salida del cepo cambiaría. Esto que parecía en un momento que era imposible en Argentina sin que se produjera un escándalo de reservas y todo esto, transcurrió con una normalidad absoluta. Se produjo una unificación cambiaria y esto sin lugar a dudas trajo normalidad a un país que lo necesitaba. En algún momento tuvimos 5 tipos de cambio y en particular a nuestros turistas extranjeros, si iban a pagar con su tarjeta de crédito pagaban a un dólar de 9 y un dólar que en el mercado negro valía 15 y si no lo obligamos a ir a cambiar su dinero por moneda argentina en sitios no legalizados. Esto no es serio para un país que intenta estar en el mundo. Hoy esto no existe más. Hoy la moneda vale lo que vale. Se puede cambiar, el dólar se ha ubicado en 14 y pocos, pero esto ha generado un beneficio en correlación del euro, del dólar, con respecto al peso que se vuelve beneficioso para nuestros turistas. Y ha puesto en blanco sobre negro una situación que realmente era una distorsión en los mercados argentinos. La posibilidad de que las utilidades de las empresas que invierten en el país puedan remitirse a sus orígenes es otra de las grandes decisiones que se han tomado porque si no es imposible que se atraigan inversiones para nuestro país y el proyecto de desarrollo de la Argentina necesita inversiones. El clima que hemos podido generar de una Argentina unida, de una Argentina integrada, se clarificó los primeros días. En lo personal, asumí el jueves, el jueves 10 de diciembre, a las horas de la tarde, y el viernes a las 5 de la tarde, sin haber pasado 24 horas de mi asunción, estaba en la provincia de Salta, compartiendo con el gobernador Tubey, que es de otro signo político, la presentación del plan turístico de Salta, junto al ministro Vejero. Dando una señal del país que queremos construir juntos. Dando una señal del país que queremos construir juntos. Un país que nos necesita a todos los argentinos, un país que necesita reinsertarse en el mundo, un país que tiene vocación de jugar un rol protagónico en América del Sur, porque América del Sur necesita del protagonismo de Argentina. Y un país que está dispuesto, como lo hizo toda su vida, a abrir los brazos, a recibir a todos los hombres de bien del mundo, como tantos españoles y europeos que hicieron forjar su vida en nuestro país. Soy nieto de españoles, no estoy tan lejos. Mis abuelos, como los de muchos de los españoles que están acá, son españoles. No es casualidad, no fue casualidad que tantos y tantos españoles, españolas, europeos, europeas, hayan decidido elegir ese país para generar su destino. Y esta Argentina nueva, esta Argentina que ha generado tantas expectativas, porque vos estás generando tantas expectativas. Estoy, estamos siguiendo con el subsecretario general de la Presidencia, que me acompaña, uno de los hombres más cercanos al Presidente, que ha tenido la generosidad de acompañarme en esta misión, como Valentín Díaz Gilligan. Estábamos siguiendo con mucha satisfacción las noticias de Davos, donde finalmente nuestro Presidente pudo viajar, porque había tenido un incidente, una pequeña fractura que le estaba imposibilitando viajar, pero finalmente con alguna dificultad pudo hacerlo. Y las noticias que estamos recibiendo de su presencia allí, de las repercusiones que está teniendo esta visión de nuestro país, nos llena de satisfacción. Porque así como en estos tres días que llevo en reunión, tras reunión, en España estamos recibiendo el respaldo de inversores españoles que quieren invertir en Argentina, de agencias de viajes de las más importantes del país que nos plantean trabajar juntos para producir pasajeros para Argentina y aumentar la producción de pasajeros hacia Argentina. De líneas aéreas que nos dicen que quieren aumentar sus frecuencias y sus vuelos en Argentina. De la misma manera estamos viendo que en Davos está siendo Argentina vista como uno de los polos más importantes que puede tener la inversión extranjera en América del Sur. Pero yo quiero contarles que vengo de un país maravilloso. Ustedes se acordarán el día que salió el balcón de la plaza de San Pedro, todavía Bergoglio, y con la humildad que lo caracteriza, miró a esos millones de fieles que estaban siguiendo a los miles ahí en la plaza y millones por todas las televisiones del mundo. Y dijo algo así como mis amigos obispos, mis colegas obispos, fueron a buscar el Papa al fin del mundo. Y de ese fin del mundo, de ese fin del mundo que pudo dar un Papa como Francisco, venimos. Un fin del mundo que ustedes saben bien no está tan lejos. Ese charco gigantesco que nos integra a los españoles con los argentinos se cruza en 12 horas. Pero realmente, cuando uno ve la Argentina extensa, la Argentina diversa, se da cuenta que venimos a ofrecerles al mundo un verdadero continente en sí mismo. Un país que tiene su puerta de entrada principal en la ciudad de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, es la ciudad más atractiva del planeta, de las mejores ciudades del mundo. Con su tango, con su gastronomía, con sus asados, con sus bifes, con sus famosos bifes de chorizo. Con su teatro, con su cultura, con sus tanguerías. Pero si uno recorre unos pocos kilómetros hacia el interior del país, se encuentra con una Córdoba colonial, probablemente la más española de las ciudades argentinas, con el patrimonio de la humanidad, del legado jesuítico. Porque allí los jesuitas crearon la primera universidad en 1613, la primera de Argentina, la segunda de toda América en pie. Y allí está el seminario de los jesuitas donde se hizo cura Francisco. También está la casa de Che Guevara, en Altagracia. Y tantas otras, y tantos otros atractivos que tiene mi provincia. Pero si uno sigue un poquito más hacia el oeste, está Cuyo. Ese Cuyo maravilloso. Con los viñedos del Malbec, mendocinos. Con los viñedos del Malbec, mendocinos, brillando. Con San Juan con sus buenos vinos. Y su Valle de la Luna, uno de los parques nacionales más atractivos y más increíbles. Con imágenes que realmente hacen pensar que estamos en nuestro satélite principal. con bajando de Cuyo toda la Patagonia. Ese territorio blanco, mágico, con vinos en Neuquén, en Río Negro, con Bariloche, con Villa Langostura, con San Martín de los Andes, con el Calafate. Con el Parque Nacional, los glaciares, que es una de las maravillas que el mundo no puede perder de conocer. Y con Tierra del Fuego, en el verdadero fin del mundo. Con su faro del fin del mundo. en un lugar con una magia increíble y donde prácticamente se integra la Antártida, la Argentina y Chile en una unidad bañada por las aguas del Pacífico y del Atlántico. Y si nos volvemos a posicionar en el centro del país para arriba y empezamos a subir hacia el litoral, en los próximos días empezarán los carnavales de Corrientes y de Gualeguaychú en Entre Ríos, que son tan famosos como los de Río. Y que movilizan miles de personas de todo el país, del mundo, detrás de sus atractivos. Y las cataratas del Iguazú en Misiones, que han sido declaradas una de las siete maravillas naturales del planeta. Y si nos volvemos a ir hacia el oeste, todo nuestro norte extraordinario, ese norte latinoamericano, profundamente latinoamericano, Tucumán, donde se gestó nuestra independencia. Este año cumplimos 200 años del aniversario de la independencia argentina que se hizo en la Casa de Tucumán en 1816. Salta, la linda. La salta del folclore, la salta de la calle Balcarce donde uno puede encontrar las peñas y perderse en esa famosa Valderrama que tocaba la samba y amanecerse tocando la guitarra y cantando y comiendo empanadas. Y más al norte aún, Jujuy. Un Jujuy extraordinario. Un Jujuy donde nosotros que conocemos una papa o lo sumo dos, si a la batata la consideramos tal, encontramos 200 tipos diferentes de papa y de papines. La quinoa y esos productos de la puna con la carne de la llama y esa comida extraordinaria del límite con Bolivia y con el norte de Chile. Esa Argentina atravesada por 5.000 kilómetros de maravillas. La que tiene el sistema de parques nacionales más importantes de Sudamérica solo comparable con el sistema de parques nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Imperdible recorrido que ruego que hagan los que visiten mi país. Y quiero que sepan que además vamos por más. Porque si nos hemos planteado algo nos hemos planteado el desarrollo de la oferta como forma de hacer turismo. Y esto implica que vamos a desarrollar nuevas potencialidades y nuevos destinos y nuevos productos que tiene nuestro país. Además de potenciar fuertemente los que tenemos y activar nuevas actividades y productos en los destinos principales del país hemos ya iniciado una tarea de desarrollo profundo de la Argentina a partir del turismo. Porque si bien es cierto que el turismo puede ocupar un rol en el Producto Bruto Interno del orden del 7% en el Producto Bruto Interno argentino también es cierto y esto es muy importante que sepamos que hay zonas enteras de la población argentina comunidades enteras de las provincias argentinas que no podrían tener otra forma de subsistencia ni de existencia que no fuera la actividad turística. Para ellos no es el 7%. Para ellos es turismo a muerte. Para ellos turismo es vida. Y los que estamos trabajando en el sector del turismo argentino como les digo esta articulación poderosa de un equipo argentino que está hoy aquí presente testimoniando que lo que digo es así. Esta maravillosa articulación de las provincias con la Nación y del sector público con el sector privado para mí el trabajo del sector público con el sector privado no es un método es un convencimiento es una convicción. En Córdoba durante mis 8 años de ministro presidí con rango de ministro presidí una empresa del Estado una sociedad del Estado mixta donde el sector público y el sector privado integramos un directorio y éramos una sola cosa. Siempre digo que es como una hoja de papel cuando uno corta de un lado corta del otro. Si nos va bien nos va bien a todos y si nos va mal nos va mal a todos pero lo que tenemos que entender es que tenemos que trabajar todos juntos y estar juntos y eso lo entendimos en Córdoba lo entendemos en el país y estamos construyendo una articulación poderosa que seguramente el mundo empezará a conocer fuertemente en los próximos años definitivamente. Entre las novedades que no sé si estoy como estoy con el tiempo José Antonio ¿estoy bien? Tengo unos minutillos. Entre las novedades que quiero contarles que van a pasar en el país pronto hay dos hay una provincia que es la que esta provincia que mencioné con los carnavales la provincia de Corrientes la provincia de Corrientes es una provincia que el turismo no ha tenido el desarrollo y la potencialidad que debería tener para la riqueza y los recursos de esa provincia para los que no la conocen allí están los famosos cesteros de Liberá un bañado unos bañados unos humedales que probablemente sean uno de los más importantes del planeta y con una biodiversidad que es reconocida como la más rica de Sudamérica la provincia de Corrientes posee 500.000 hectáreas sobre los bañados de Libera la agrupación en la organización de Dan Tonkin que lamentablemente ha fallecido hace un tiempo hace unos pocos días poseía 200.000 hectáreas en el mismo sitio colindantes con la de la provincia apenas asumimos se dio la posibilidad de que las hectáreas de Tonkin fueran cedidas a parques nacionales con la condición que había puesto la organización y Tonkin en particular de que sirvieran para convertirse en el parque ecoturístico de 700.000 hectáreas más importante de Sudamérica y de mayor biodiversidad fallecido a los pocos días de haber jurado su viuda me llamó por teléfono de Chile y me dijo ministro quiero cumplir con la ley de mi marido vino al ministerio a los tres días de haber asumido con la autoridad de Corrientes nos pusimos rápidamente de acuerdo y el día siguiente estábamos convalidando una carta de intención con el presidente Macri y vamos a empezar a trabajar en la Argentina para tener el parque de 700.000 hectáreas piensen los europeos lo que son 700.000 hectáreas de parque de mayor biodiversidad de Sudamérica en los próximos días claro quiero decirles que allí viven las 100.000 personas más pobres de Corrientes las 100.000 personas más pobres de Corrientes y que seguramente con esta activación que va a ser el turismo junto con el ambiente encuentren su desarrollo y su calidad de vida pegado a esto está la provincia de Chaco la provincia de Chaco es una de las provincias más pobres del país si el producto bruto interno si el producto per cápita de un porteño de un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires es equivalente al de un europeo el del Chaco es equivalente de las zonas más pobres de Centroamérica como puede ser Haití hay una zona muy particular que se llama el Impenetrable se está expropiando esta propiedad para que sea otro gran parque nacional atravesado por 100 kilómetros por el río Bermejo no va a tener la biodiversidad no tiene biodiversidad libera pero sin embargo tiene el atractivo de la presencia de las comunidades originarias los huichis los matacos los tobas comunidades que hoy viven en las rutas vendiendo sus productos sus artesanías que van a poder en su propia tierra manifestar su cultura y los amigos europeos que nos visiten podrán encontrarse con una experiencia turística increíble que es atravesar ese río Bermejo y ir teniendo experiencias de vida con comunidades originarias un hecho que difícilmente se pueda reproducir fácilmente en algún lugar del planeta en la provincia de Córdoba en el noreste de la provincia de Córdoba tenemos un mar y ustedes me dicen un mar en Córdoba si Córdoba está como Madrid es una provincia mediterránea si, si tenemos un espacio de agua de 600 mil hectáreas un mar interior un mar como el mar muerto un equivalente al mar muerto con una composición salina algo más baja menos densa que el mar muerto pero muy superior al mar tradicional que lo aproxima al mar muerto en sus consideraciones de hecho está hermanado por el mar muerto me tocó el trabajo de hacerlo mi paso por Córdoba y en su lado noroeste en el que colinda con el norte argentino todos esos baños del río Dulce son una zona absolutamente virgen también pensamos podemos desarrollar esa zona como un parque un parque de biodiversidad hay unas colonias extraordinarias de flamencos hay una naturaleza absolutamente virgen y existe la posibilidad de que de que los españoles y los europeos en vez de elegir el Tamar la región del Tamar para ir al mar muerto que hoy está un poquito complicado pueden viajar a la Argentina donde se está muy bien se pueden comer y están en el mar muerto de Sudamérica estas son novedades que van a pasar pero está Córdoba está Mar del Plata está Mendoza está Buenos Aires está está Salta está Tucumán está Jujuy está Río Negro Bariloche la nieve el Malveje y la belleza de la Corrella de los Andes de Mendoza están los parques existentes está esta Argentina extraordinaria diversa que ayer en la noche Argentina pusimos de manifiesto y donde se hizo un recorrido por la gastronomía de todo el país por el baile de todo el país y por la música de todo el país porque si es una novedad venimos a traerle a los amigos españoles y europeos es que visiten esa diversidad extraordinaria y magnífica del fin del mundo que es lo mejor que tiene Argentina que es lo distintivo de Argentina que lo tiene todo todos los climas todas las naturalezas todos los paisajes todas las culturas en un solo país en un país que está bien conectado y que vamos a conectar mucho más en los próximos años nuestro plan de desarrollo es un plan extraordinario que no reconoce antecedentes en la República Argentina todo lo que hagamos lo vamos a hacer por la gente todo lo que hagamos lo hacemos detrás del faro de la pobreza cero y todo lo que hacemos lo haremos con los cuatro conceptos que nos pidió el presidente Macri con dedicación absoluta el día antes de jurarnos reunió en el botánico y nos dijo muchachos estábamos todo el gabinete en una mesa perdón en esta infidencia pero me parece que vale la pena contarla para pintar lo que es esta Argentina muchachos dedicación absoluta el que no pueda 24 por 24 dígamelo hoy así mañana no jura muchachos trabajo en equipo no quiero internas no quiero ministros que no le atiendan el teléfono a otro ministro los que no se conozcan busquen puntos de contacto juegan al gol vayan al cine vayan a la cancha a ver el partido de fútbol salgan con sus mujeres invítense a almorzar o a cenar pero se hacen amigos construyan confianza porque los equipos se construyen con confianza con lealtades y somos un gran equipo de gente que ninguno se la cree pero que sabemos que tenemos que trabajar por la Argentina tercero comuniquen correctamente pero no solamente con las palabras o con los silencios comuniquen con las actitudes no vayan a los ministerios como ejerce ocupación vayan a respetar a la gente que trabaja vayan a cuidar a los buenos técnicos vayan a con humildad sin sin ninguna ostentación representemos una Argentina diferente que se manifieste diferentemente y por último de esencia absoluta la Argentina de la de esencia empezó a construir la Argentina del futuro gracias España y espero que estemos más juntos que nunca muchas gracias muy bien muy bien querido ministro Gustavo Santos ciertamente vemos como ha aprendido pues todas estas directrices del presidente Macri y como las está exponiendo y desarrollando de esta manera ciertamente magistral tenemos muchas peticiones de preguntas hay mucho interés en España aquí hemos sufrido mucho en España con Argentina ustedes han sufrido mucho pero en España también porque en España queremos tanto a Argentina como se quiere en Argentina a la propia Argentina y efectivamente ha habido muchas empresas y muchos ciudadanos que querían hacer cosas en Argentina pero por la situación política de allí la verdad es que ha sido complicado y no sabe cuánto se alegra al pueblo español de poder recuperar la posibilidad de ir más siempre se ha ido muchísimo pero si se puede ir más todavía pues mejor y sobre todo de emprender de hacer cosas conjuntamente etcétera etcétera como usted ha dicho nos preguntan bastante sobre política general y es lógico tenemos algunas preguntas sueltas en el sentido de que por qué va a ir ahora mejor a Argentina porque puede que a lo mejor todo el mundo lo diga o cualquier gobierno que llega lo pueda decir pero cuál es la razón de peso por la que tiene que pensar los ciudadanos españoles que efectivamente ahora a Argentina va a ser un escenario fiable estable en el que se puede confiar porque va a ir mejor a Argentina ahora bueno bueno José te diría que en primera medida porque hay una convicción absoluta del actual gobierno de que debemos construir una Argentina en unidad una Argentina del desarrollo una Argentina del crecimiento y que te diría también que que tenemos objetivos muy claros muy precisos en este sentido pero además la Argentina no la construye solamente una fuerza política ni siquiera una coalición de fuerzas políticas hay una sociedad que ha manifestado su voluntad de cambio y su voluntad de de trabajar de una forma diferente por el país pero también hay una oposición que está surgiendo dentro del mismo justicialismo con dirigentes jóvenes dirigentes renovados con otra cabeza que están dándose cuenta que la Argentina necesita políticas de Estado que tenemos que durante las elecciones nos enfrentaremos para marcar algunas diferencias pero que hay puntos en común que no podemos perder nunca de vista a modo de ejemplo voy a dar voy a citar que había citado que mi primer acto de gobierno visité Salta y estuve con ese joven brillante gobernador que es el gobernador Lutubey y que al día siguiente se reunió en un almuerzo con todos los gobernadores de las provincias y fue uno de los voceros de ese almuerzo anunciando la nueva Argentina siendo un hombre de oposición o como ejemplo puedo decir que el presidente Macri lo invitó a uno de sus competidores electorales al candidato Massa Sergio Massa a que lo acompañe a Davos y están hoy en Davos juntos peleando por la Argentina buscando inversiones en la Argentina y hoy estoy con todos los ministros que son de distintas fuerzas políticas y yo era el ministro siendo radical era el ministro de un gobierno justicialista y el presidente Macri le pidió al gobernador Schiaretti justicialista que le prestara su ministro para ser ministro de la nación creo que son ejemplos suficientes para demostrar que estamos construyendo una nueva Argentina y que podemos estar emperanzados de que esta vez no va a ir bien muy bien le pregunta José Miguel de Tiempo Latino que qué estrategia tiene el presidente en Macri y su nuevo gobierno en materia de relaciones comerciales internacionales y en especial con España bueno la apertura de Argentina al mundo es es absoluta Argentina se ha planteado reinsertarse en el mundo de una forma de una forma plena y no tenemos y por historia por confianza por sangre por familia España es un sitio natural para los argentinos y es la puerta que tiene Argentina para ingresar a Europa Ciertamente la inversión como usted sabe la inversión española se había ido un poco de Argentina porque por las circunstancias que han ocurrido y que todos conocemos ¿no? ¿Pueden las empresas españolas tener ya garantías de que de que Argentina vuelva a ser un mercado seguro en el que se puede invertir? Absolutamente absolutamente José pueden tener garantías de que así va a ser y ya esto esto me lo han manifestado inclusive algunos empresarios con los que he estado conversando le cito el ejemplo de la familia Hidalgo que ayer tuvo Pepe Hidalgo conmigo y nos manifestó que no solamente quería aumentar la presencia de la Europa con nuevas rutas en la Argentina sino también realizar inversiones en hoteles y en otras áreas vinculadas al turismo y lo mismo nos ha pasado con inversores italianos con los que nos hemos reunido el día de anteayer que nos manifestaron su voluntad de invertir rápidamente en el país y lo mismo está pasando en distintas áreas y estamos recibiendo sabemos que ayer en Davos hemos recibido un respaldo financiero por más de 6 mil millones de dólares para Argentina lo que significa también fortalecer nuestras reservas es decir que la reinserción en el mundo y la confianza que está creando Argentina en el mundo está dando frutos inmediatos Pregunta Luis ¿en qué se va a diferenciar en qué más con más evidencia o más fuerza se va a diferenciar la Argentina de Macri de la Argentina que teníamos ahora de la Argentina de Kirchner? Yo creo que el punto más terrible o el punto más dramático de la gestión anterior fue la fragmentación de la Argentina más allá de otras actitudes que podemos considerar y que siempre admiten evaluaciones que pueden llegar a ser subjetivas pero hay algo que nadie puede desconocer y es que había una Argentina donde se era amigo o se era enemigo una Argentina que en esas condiciones había hecho que a veces no se pudieran reunir en su casa a comer familia porque se habían generado niveles de verdadero fanatismo sostenido sobre lo ideológico no sobre la racionalidad ni siquiera sobre el afecto que hacía inviable lo que era aún la vida familiar en algunos casos la primera gran convicción que tenemos es que la Argentina se construye con unos y otros el primer gran desafío es la reconstrucción del afecto entre los argentinos de saber que podemos pensar distintos pero juntos de tener convencimiento de que las diferencias no nos separan sino que nos enriquecen y de saber que a la Argentina la debemos construir entre todos porque nos necesitamos todos este es el gran cambio de la Argentina es un cambio de actitud profunda porque lo que surge de una Argentina donde se cree que solamente se puede construir desde un punto de vista desde una visión desde un recorte de la historia eso da un país y la visión de una Argentina que se piensa que se debe construir todos juntos entre todos respetando a uno a otro da otro país sobre cuestiones internas pregunta Diego ¿cómo afecta a la posibilidad de desplazamientos internos el cierre reciente de la aerolínea Sol? Bueno lo de Sol fue una situación que Sol es una empresa es una empresa argentina que hizo un acuerdo cerró un acuerdo en septiembre del 2015 es decir unos pocos meses antes de terminar la gestión la cosa que debería haber esperado Aerolíneas Argentinas en todo caso los dos meses que faltaran para que asumir el nuevo gobierno cerrar un acuerdo de esa magnitud cerró un acuerdo con Aerolínea Argentina por el cual Aerolínea Argentina ellos le hacían algunas rutas internas y Aerolíneas Argentina le tenía que garantizar el 12% de utilidad en dólares pasara lo que pasara ese acuerdo era un acuerdo insustentable yo recuerdo una vez estuve la oportunidad de estar en Córdoba de estar en Córdoba una hora entera en un aeropuerto porque la seguridad del Mossad había dicho que no estaban las condiciones para salir de la sala VIP y entonces la circunstancia hicieron que tuviera una hora acompañándolo al Premier israelí a Shimon a Shimon Pérez a la sazón premio Nobel de la Paz que venía a recibir un honoris causa a la Universidad Nacional de Córdoba me acuerdo que en ese momento había firmado en Etallán una debilidad muy grande de Arafat había firmado un acuerdo leonino a favor de Israel en contra de Palestina y yo le pregunté por ese acuerdo que beneficiaba tanto Israel al Premier y Pérez con una inteligencia de sabio me dijo no, no es un buen acuerdo para Israel yo le pregunté por qué no es un buen acuerdo para Israel y me dijo porque cuando gana uno solo cuando los negocios son tan exagerados son incumplibles esta asociación es incumplible lamentamos mucho que hubiera una empresa española que estaba brindando tecnología como Ernesto Nasol pero sabemos también que la condición que había tomado a Ernesto inteligentemente era sostener su participación solamente si se mantenía el contacto con la Unión Argentina que no ha tenido ningún impacto económico o ha tenido impacto económico mínimo porque su aporte era tecnológico pero era un acuerdo entre una empresa que se estaba retirando ya la conducción de esa empresa del gobierno leonino con una empresa que era insontentable y que mantenerlo no hubiera demostrado la seriedad que quiere demostrar en los negocios la República Argentina ¿se recuerda que claro Argentina hasta ahora pues estaba más bien encuadrada en lo que se llamaba el eje o el ámbito bolivariano ¿dónde van a estar ustedes a partir de ahora? en el sudamericano es muy grande en el iberoamericano y en el Mercosur y en el mundo José aquel 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 agrupamiento digamos tenía poco de racional nos habíamos terminado alejando de de países hermanos habíamos generado conflictos con el Uruguay habíamos tenido roces con Brasil aunque Brasil nos había nos había oculto digamos nos había nos había tolerado y nos lo había como como se había hecho como que no había pasado nada lo habíamos tenido con Chile lo tuvimos con Paraguay la vocación de Argentina es integrarse fuertemente en el Mercosur tengo un bilateral mañana con mi colega Brasilero voy a vamos a ya me he reunido con casi todos mis colegas de la región hay una decisión muy fuerte que tenemos de trabajar en términos turísticos Sudamérica como marca vamos a porque tenemos productos que nos integran como la ruta de los jesuitas que integran Argentina Paraguay el sur de Brasil Bolivia algo de Uruguay la ruta turística sobre el camino del Inca que partiendo de Catamarca hacia Tlatón largo de la cordillera antes integra varios países andinos entre tantas otras cosas o el conjunto de ciudades patrimonios de Sudamérica pero la voluntad también es la de trabajar junto a la marca Sudamérica para captar mercados lejanos el trabajo que va a hacer el gobierno con Brasil con Chile el trabajo de abrir fronteras de facilitar el tránsito de unos y otros de acercamientos va a hacer que seguramente Argentina lidere también una Sudamérica mucho más abierta que como bloque integre al Mercosur con el bloque andino y que juntos seamos un referente serio para ser los interlocutores que necesitamos ser con la América del Norte con Europa y con el resto del mundo esta es nuestra vocación muy bien tenemos que ir acabando porque me han dicho que estrictamente a diez y media sería el límite pero vamos a intentar colocar alguna pregunta más he hablado antes del tema de las infraestructuras efectivamente la Argentina que es un país inmenso bello pero inmenso cuando uno tiene ocasión de viajar por el interior pues efectivamente nota que es inmenso ¿no? porque se tarda muchísimo y no siempre las infraestructuras son las mejores ¿qué plan tienen en ese ámbito? en el ámbito de las autopistas en el ámbito de los trenes en el ámbito de los viajes por avión ¿qué quieren hacer? bueno te voy a responder del turismo no hay turismo sin conectividad no se va donde no se puede llegar esto es perogrullo pero es así y si vamos a desarrollar el turismo como una de las fuerzas generadoras de empleo más importantes que tiene el país quiero citar que además el presidente Macri ha tenido la visión de sentar al turismo en la mesa del gabinete económico del país y que somos estamos integrando una mesa de 10 ministros que somos los que de alguna manera llevamos adelante la actividad económica argentina y esto también para el turismo es muy importante va a haber un plan de obras públicas realmente extraordinario lo citaba y seguramente que lo va a presentar el ministro Dietrich al plan por ejemplo de desarrollo vial en los próximos días no te olvides que nuestro presidente es ingeniero argentino necesitaba tener un ingeniero siempre los abogados habían estado gobernando el país en general y este ingeniero está acostumbrado a hacer obras a seguirlas personalmente y a verlas realizadas prontamente hay muchas obras previstas pero la autopista Nueve Norte por ejemplo que va a unir Córdoba con Salta y que va a terminar de articular esa fruta que se conoce como la Panamericana es la que va desde Buenos Aires Rosario Córdoba y ahí desde allí va a salir hasta Salta y va a integrar el Norte Grande que se llama porque el Norte Grande eso que está desde Córdoba para arriba tiene en promedio un desarrollo un 10% por debajo del resto de la Argentina por esto hemos impuesto hacer esto que hemos denominado el plan Belgrano para hacer proyectos de desarrollo muy intensos en Norte Grande donde el turismo tiene mucho para aportar pero también acabamos de terminar ya la licitación de un tramo fundamental de la ruta 40 la ruta 40 para los que no la conocen es una ruta que va en paralelo a toda la cordillera de los Andes desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca imagínense lo que es ese paseo turístico también el tramo Mendoza-San Juan está en marcha y vamos a desarrollar todas esas cuestiones pero además se están desarrollando gasoductos recursos energéticos se ha puesto en marcha un plan de inversión muy fuerte hemos tenido acompañamiento verdaderamente de inversiones extranjeras en lo inmediato hemos encontrado en el mercado multilateral del crédito respuestas inmediatas hay una Argentina que se ha planteado al desarrollo como el camino para recuperar no solamente el lugar que tiene que tener el país sino el desarrollo como un generador de bienestar de riqueza de trabajo porque en definitiva si alguna vez gobernar como dijera Sarmiento o Alverdi en los comienzos de nuestra patria decían gobernar en un país como Argentina gobernar es poblar y después gobernar es educar al soberano hoy nosotros decimos educar es producir educar es dar empleo gobernar es dar empleo perdón muy bien y la última ministro le preguntan que en qué medida la organización territorial argentina en donde las provincias tienen una gran fuerza y desde luego en el ámbito del turismo pues son las que tienen las competencias no va a ser esto un obstáculo para su gestión como ministro para toda la Argentina todo lo contrario la primera señal es este acompañamiento están todas las regiones turísticas del país y con perfiles digamos políticos diferentes sentados y acompañándome en la FITUR y en esta mesa inclusive les pedí que me acompañen porque quería con esto también demostrar que no son solo palabras y esta pregunta la podría responder cada uno de mis colegas provinciales hay una decisión de trabajar juntos en la ley de turismo existe un organismo que dirige el turismo argentino diferente una visión del turismo argentino que es muy progresista por un lado está el ministerio por otro lado una herramienta para la promoción internacional de Argentina que es el Implotour pero hay dos definiciones muy claras la del sector privado como socio estratégico y la del consejo federal de turismo como el actor principal de las decisiones de las políticas junto con el ministerio y ese consejo lo integra como lo integraba yo hasta hace muy poco todos los jefes de provinciales de cada jurisdicción entonces en la Argentina nuestra propia ley de turismo nos obliga a articular pero además lo hacemos con mucho gusto y con muchas convicciones estamos trabajando juntos y una novedad José para esto también que tiene que ver con tu pregunta inicial de cómo conectarnos mejor en el día de ayer trabajando junto con los ministros provinciales le hemos pedido Aerolíneas Argentina y nos ha respondido positivamente que va a volver a implementar esa famosa cuponera que por muy bajo coste va a permitir una vez que uno entró en la Argentina conocer todos los destinos que uno elija por muy bajo precio pero con una ventaja adicional no solamente va a ser para los que viajen por la línea argentina sino que va a estar a disposición de cualquier línea aérea de cualquier línea aérea pertenezca o no al SkyTino o a la agrupación que pertenece a la línea argentina a cualquier línea aérea venga de donde venga va a tener la posibilidad de contar con ese producto que a partir de febrero va a estar en el mercado y que va a permitir que esta Argentina extraordinaria y diversa la puedan visitar quienes nos visitan por un bajísimo coste una vez que pisan el suelo argentino querido ministro muchísimas gracias y mucha suerte nada más por mi parte muchas gracias José muchas gracias José gracias Gracias por ver el video.